Hola, el siguiente vídeo pertenece a una serie que intentará mostrarte cómo hacer los 10 actos del modo historia en Path of Exile de manera rápida y eficiente. Si tienes alguna duda sobre el contenido del vídeo, por favor déjala en los comentarios. Y si conoces algún truco o tienes algún consejo para hacer esta ruta aún más rápida, también te invitamos a dejarla en los comentarios. Esperamos que esta serie de vídeos te sirvan en tu progreso en el juego. Gracias por ver el vídeo. Iniciamos el acto 6 yendo a nuestro hideout. Iremos a la mesa de crafteos para poder mejorar nuestras resistencias que han sido reducidas. Priorizaremos las resistencias al fuego, luego al rayo y por último al frío. Luego de esto volveremos a la ciudad. Salimos a The Coast y vamos de frente hasta encontrar el waypoint. Si aún tenemos muchas resistencias bajas y tenemos un muy mal cinturón o amuleto, podemos hacer la misión de Tidal Island. En esta debemos encontrar un barco roto que contendrá un cofre con ítem de misión. Cogemos el ítem. Relogueamos. Hablamos con Vestel y cobramos el ítem que más nos convenga. De la ciudad vamos a The Coast por el waypoint. Luego vamos a Mood Flats. Vamos en línea recta hasta encontrar una casa roja cerca de Nessa en el minimapa. Matamos a los bichos de la zona. Caerá un ítem de misión. Lo cogemos. Vamos hacia la izquierda del mapa hasta el signo de admiración en el minimapa. Abrimos el portal y salimos de la zona a Karui Fortress. De ahí nos vamos hacia la derecha hasta encontrar la habitación del jefe. Este jefe tiene fases y hay una en la que tenemos que matar unos tótems antes de poder matarlo a él. Luego de eso lo matamos. Salimos del cuarto. Vamos hacia la derecha. Luego hacia arriba a The Reach. Cogemos el waypoint. Avanzamos por la izquierda o derecha según el mapa que nos toque y buscamos la salida hacia Lower Prision. Si es tu primer personaje de la liga, buscamos la prueba de ascendencia y la hacemos guiándonos por el libro en el minimapa. Hacemos la prueba. Luego de eso buscamos la salida a Chabron Tower. Empezamos a subir por todos los pisos de la torre buscando las escaleras para seguir ascendiendo. Encontramos la escalera que va al techo de la torre. Ahí matamos a Chabron. Luego de eso salimos a Warden Chambers. Cogemos la receta. En este vídeo no se puede ver pero habrá una receta. Relogueamos. Cobramos nuestro punto con Tarklein. Y elegimos el casco que más nos convenga. Si necesitamos más habilidades para nuestro personaje, podemos hacer la misión de Twilight Strand. Para esto tenemos que irnos al lado izquierdo de la ciudad a salir a la playa. En la playa deberemos limpiar todos los bichos que se encuentran en ella. Después de haber matado a todos y cada uno de ellos, podremos volver a la ciudad con Lily, quien ahora nos venderá todas las habilidades que tenemos disponibles dentro del NPC. De la ciudad vamos a Prisoner's Gate. Vamos por el costado del camino de piedra y buscamos la cueva de Aberrat. Peleamos con él. Tiene dos fases y hay que perseguirlo. Luego de eso lo matamos. Relogueamos. Volvemos a Prisoner's Gate. Esta vez sí seguimos el camino de piedra hacia Western Forest. Seguimos el camino de piedra hasta llegar a Riverways. De allí otra vez seguiremos el camino de piedra hasta llegar a un Waypoint. Del Waypoint veremos dos pilones que señalan un camino roto. Los seguimos hacia encontrar la entrada de Wetlands. Ahí buscamos el cuarto con el jefe. Primero matamos a sus esbirros y luego peleamos con él. Lo matamos. Relogueamos. Cobramos puntos con Vestel y Tarclay. Vamos de la ciudad a Riverways. Y seguimos el camino de piedra hasta llegar al fondo. Luego vamos hacia la derecha hasta encontrar la salida a Southern Forest. Vamos todo a la derecha y seguimos el camino de puentes hechos por troncos. Luego vamos más hacia la derecha hasta encontrar el Waypoint. Entramos a Cavern of the Anger. Cogemos el ítem de misión. Y luego buscamos la salida a The Bacon. Cuando llegamos ahí, cogemos el Waypoint. Luego vamos hacia la derecha hasta encontrar la entrada al faro. Movemos los dos mecanismos hacia el centro del faro. Y luego encendemos el faro para poder quemar en el faro el ítem de misión. Bajamos por las escaleras y hablamos con Wayline para que nos envíe a la siguiente zona. Cogemos el Waypoint. Esta nueva zona tiene una forma de V chica de izquierda a derecha. De lo contrario, tendremos que buscar un poco más en esta zona para encontrar la salida. Entramos a la zona del jefe. Lo matamos. Abrimos el portal a la ciudad. Y por el Waypoint nos vamos al acto 7. Estos serían todos los pasos que habría que seguir para hacer de manera eficiente el acto número 6. Ojalá que les haya sido de utilidad este video. Nos vemos en el próximo video donde explicaremos cómo hacer de manera eficiente el acto número 7. Muchas gracias por ver el video.